... Estamos acá con la gente de Bahía Blanca, Quisermo, Genaro y... Javier, Gerardo, Gerardo. Chicos, corren mañana todos me imagino. Exacto, somos un equipo, grupo Atletas Amigos Bahía Blanca, vinimos 11 personas, bueno, vinimos a disfrutar y obviamente a despuntar, el vicio del running. Buenísimo, ¿y tienen objetivos para mañana de tiempo? Simplemente creo, más que buscar un tiempo, es disfrutar del grupo, de la amistad y sobre todas las cosas, como dijo Javier, es despuntar el vicio del deporte, lo hacemos más una cuestión de actividad física y bueno, nada más. Grupo de amigos, amistad, sobre todo chicos que hace rato que nos conocemos y venimos a disfrutar, va a ser una carrera linda, va a ser una carrera para disfrutar, venimos a eso, disfrutar. Recién cuando nos acercábamos todos los mandaron a la frente a él, es por algo en particular, es el que más jode el grupo. Soy el que está por afuera corriendo a veces, pero nada, está todo bien, todo, todo, todo. Es el más internacional porque es un tipo que ha corrido Calafate, ha corrido Brasil, o sea, es el más profesional que tenemos dentro del grupo. Vimos la mochilita, a ver si te podés dar vuelta, por favor. Ahí está la maratón de Río de Janeiro. A ver, mostremos la bandera. Están los chicos que vinieron desde Bahía Blanca, son 11 corredores que llegaron para correr la media maratón de Buenos Aires. Además de correr, me imagino que una salidita da, ya que están en Buenos Aires. Cocodrilo, cocodrilo. Sí, 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 ya estamos todos preparados para ir a cocodrilo. ¿Esta noche o fueron a hacer? Vamos a ir esta noche, vamos a ir esta noche. Es previo a la competencia. No, nos acostamos directamente, después vamos a correr. Ahorraron un poquito, me imagino. Un poquito de maratón. Sí, está todo bien, hay que disfrutarla completa. Hay que hacerla completa. Buenísimo. Me parece bárbaro, chicos, felicidades. Gracias. Gracias.